La posibilidad de ir a una grandísima selección como lo es la chilena y poder llegar a un mundial sería maravilloso para mi carrera. César Farías reconoce contactos con la selección de Chile, pero además también revela que hay una dificultad añadida más allá de un competidor. De esto va Edición Express El Futuro de César Farías. Hola, ¿qué tal? Sí, César Farías está relacionado con la selección chilena. Es más, el mismo técnico venezolano ha reconocido los contactos y le hace ilusión dirigir a La Roja. Escuchemos lo que dice César Farías sobre eso. Dirir una grandísima selección como lo es la chilena y poder llegar a un mundial sería maravilloso para mi carrera. Bueno, no solo eso sería maravilloso para su carrera, sino que además reitera la ilusión, el interés que tiene por dirigirlos, pero insiste en una dificultad por la rivalidad que la gente en Chile lo acepte. La rivalidad con Venezuela. Escuchemos. Pero le dije, el problema no lo tengo yo, yo estoy muy dispuesto. El problema lo tienes tú de que puedas convencer de que un entrenador que siempre ha sido como un rival para Chile pueda comandar la selección de su país. Bueno, eso, la verdad, la verdad que es cierto, ¿no? Pero de todas maneras, termina dejando claro César Farías que tiene la capacidad y el currículum además que lo muestra sin falsa modestia para dirigir una selección como la chilena. Yo veo a Chile muy bien, a mí me ilusionaría muchísimo, o sea, me ilusiona muchísimo, me encantaría, pero también uno tiene los pies en la tierra, no sabe la dificultad, que yo no, tal vez no, no. La capacidad y la experiencia la tengo, a la talla de cualquiera de los que menciono. Yo dirigí un Mundial Juvenil, dirigí Sudamericano Juvenil, dirigí Preolímpico, dirigí dos Copa América, tres Premundiales, siete Copas Libertadores, una Sudamericana, una Conca Champions. He trabajado en siete países diferentes, siete ligas distintas, dos selecciones, o sea, me siento con la capacidad. Yo creo que tiene toda la razón, tiene la capacidad para dirigir a Chile completamente, absolutamente, es más, te digo algo, yo creo que es el técnico ideal en este momento para la selección chilena, ¿sí? Así lo pienso, ¿por qué? Bueno, por el momento de transición que están viviendo, por los valores que tiene y por la competitividad que tiene en potencia. Ahora sí, lo que a mí sí no me gustaría es que dirigiera Chile, pero ojo, no lo digo por un tema personal, todo lo contrario, por mí le deseo a César Farías que se le dé, aunque tiene dificultades que ya te voy a comentar. Ojalá se le dé, porque puede llegar al Mundial César Farías con Chile, segurísimo, tiene todas las posibilidades y el pergamino para hacerlo. Lo que pasa es que a mí no me gustaría que dirigiera Chile porque a mí no me gustaría enfrentar en el Vigilatoria de Copa América a un Chile que tenga como técnico a César Farías. Ese es el detalle. En todo caso, César Farías tiene un competidor importantísimo que es Gareca. El argentino está también cerca de ser el seleccionador de Chile. La Federación Chilena lo va a decidir en los próximos días. Se dan hasta un mes antes de decidirlo, hasta un mes antes de la próxima fecha FIFA, que es el 18 de marzo. Así que a mitad de febrero máximo lo deben haber decidido. Sin embargo, Farías, que ya fue embarcado por el universitario, se acuerdan de ese tema y que está ahora como agente libre. Bueno, César Farías tiene otra opción aparte de la selección de Chile. Se habla del Deportivo Cali en primera instancia y el América de Cali en segunda instancia, aunque ellos también tienen otras opciones. Así que o Chile o Colombia, estas son las opciones. ¿Dónde ves tú a Farías próximamente? Aquí lo seguimos conversando a nombre de jueganlinea.com, el lugar más seguro para divertirte. Nos vemos en arrobanaranjazos10 en X, arrobanaranjazos en Instagram o aquí mismo. Si quieres suscribirte, porque si te suscribes vas a recibir contenido como este todos los días. Nos vemos en una próxima edición de Fútbol en Línea a nombre de juegaenlinea.com. Nos vemos.